hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y bueno hoy les voy a hacer el unboxing de acá del ninja turtle musical tour limited edition comic con exclusive que lo encontré en target tuve mucha suerte en verdad no pensé que los iba a encontrar y bueno empecemos con este review con este unboxing yo siempre he sido fan de los ninja turtles de la número 2 es la que más me más les recuerdo que le decía a mi papá que me la ponga over and over y bueno siempre he sido siempre he sido fan también obviamente del cartoon y bueno entonces veamos lo que tenemos acá acá tenemos el tote bag look that's nice that's nice y bueno acá están las fechas del comic con san diego comic con y new york comic con que lamentablemente obviamente no se pudieron realizar tenemos el símbolo de neka y guau está bien nice esta a ver qué más y bueno este design está increíble obviamente es el mismo design de la casi de la de y de la caja bien chévere qué más tenemos el pas el pas wow cool cool jajaja all access that is cool y de nuevo están las fechas está bien nice está bien nice oh este es el ticket la entrada el concierto supuestamente tremendo survenir a ver ahí y musical musical mutin tur jaja courtesy of pixar roof wow que nice en verdad eh bueno yo creo que he tenido suerte porque este año no no iba a poder no iba a ir no tenía pensado ir al al comic con no había tratado de conseguir entradas y obviamente me hubiera perdido esto porque esto sólo era para los que fueron al comic con por una parte bueno tuve suerte ahí a ver ah ah y acá tenemos el t-shirt el polito la playera eh la conseguí en large yo siempre voy de medium a large siempre voy bajo eh qué tal está cool ah está cool ah está bien nice está bien bien nice no si no me puedo quejar es tremendo ah ah acá tenemos a los pecs wow están bien cool están bien cool dejemos acá se los muestro Donatello Michelangelo Rafael y Leonardo bien 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 tienen la forma de pizza atrás eso es muy cool wow eso es muy cool chicos super excited super excited y entonces bueno este bad boy se lo voy a dejar para otro video eh quería me voy a ir estoy haciendo un road trip estoy yendo de viaje y quería hacer este unboxing para poder usar para poder ponerme este polito está bien chévere este ya se los voy a dejar para para otra oportunidad y bueno no se olviden de suscribirse de darle like de comentar eh gracias por ver este video recuerden estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima